Señoras y señores, había una vez un circo. Permitidme que os enseñe un pequeño vídeo que he encontrado por ahí escondido del mundo, concretamente, donde vamos a ver un pequeño resumen de lo que vamos a hablar a continuación. Prestar atención. No se puede poner la hacienda pública, el dinero de los españoles, en manos de alguien que no ha gestionado jamás un presupuesto. Después de escuchar su discurso he recibido el mensaje de alguien muy relevante de su partido, de una persona con mucha autoridad moral en el Partido Socialista, que me ha dicho, he escuchado el discurso de Pedro Sánchez, pídele que osceda las competencias en políticas activas de empleo. Y cuando despertó Pedro Sánchez, el elefante morado con lazo amarillo todavía estaba allí. Menudo espectáculo, señor Sánchez. Menudo espectáculo haciéndole perder el tiempo, la esperanza y las ganas a muchos españoles que hoy estarán viendo con estupor la que nos ha salido a usted y su banda. Que ni hoy, ni en septiembre, ni cuando ustedes se pongan de acuerdo, nunca en definitiva apoyaremos a la marioneta que ustedes quieren colocar al frente del Gobierno de España y contra España. Señor Sánchez, se arrepentirá de haber preferido la abstención en algún momento del señor Rivera y del señor Casado a la presencia del señor Iglesias en un ministerio. Se arrepentirá. Señor Iglesias, se arrepentirá de no haber aprovechado esta oportunidad. Nuestro no es un no que con su actitud ha convertido en un no inevitable. Nuestros compañeros son presos políticos, pero usted es un político preso por su prepotencia. ¿Quiere usted dirigir el Ministerio de Trabajo sin saber cuáles son las competencias del Ministerio de Trabajo? ¿Buenas? Bienvenidos una vez más a este y a vuestro canal Cambalh3. Yo soy Álvaro y veréis, como venimos haciendo desde hace ya algún tiempo, hoy os traigo aquí en la Martingala a un compañero pero sobre todo un buen amigo y que ya forma parte de este espacio de debate y de tertulia que es la Martingala, donde con sus sabias opiniones nos deja todos boquiabiertos y sin palabras y nos da su punto de vista profundo y sincero, pero sobre todo real. ¿Te guste o no te guste? Él es mi erudito amigo Luis, el cual nos va a dejar su punto de vista en el tema político español. ¿Qué opinas de lo que está pasando con el gobierno, con los políticos españoles que parece que nos están toreando? Y no me diréis que no, que da una rabia terrible saber que nuestros políticos cobran unos sueldos elevadísimos y total para aquí, para tener a un país como España paralizado social y políticamente y que tienen a la ciudadanía engañada y mareada con sus devaneos y ambiciones solo por tener el poder. ¿Qué opinas tú, mi querido amigo Luis? Adelante y bienvenido a tu casa, como siempre, aquí en la Martingala. Bueno, pues buenas tardes. Se dice que la democracia es el poder en manos del pueblo, ¿no? Eso es la democracia, ¿no? Bueno, desde que la dictadura y desde que el general Franco fallece en España con la Constitución y con la democracia, los españoles cada cuatro años iban a votar o íbamos a votar, ¿no? Parece que el poder que estaba en manos del pueblo el poder recibía o básicamente se establecía en eso, ¿no? Cada cuatro años ibas a votar y ya está, ¿no? Porque luego tampoco ibas a colaborar ni podías tomar medidas ni participar en el devenir de la política del país y esa excepción de esa cita electoral cada cuatro años, ¿no? Bueno, yo recuerdo haber escuchado a un señor que me hizo hasta gracia en el que decía que realmente la importancia que le daba a las elecciones generales en España era como a los mundiales, ¿no? Que cada cuatro años pues sabía que había un mundial de fútbol y cada cuatro años pues había unas elecciones generales. Bueno, eso antes era así, ¿no? Ahora ya ni tan siquiera es así porque ahora lo que haces es ir más o menos una vez al año vas a emitir tu voto, ¿no? Pero realmente si antes tenía poco valor ahora parece ser que tiene menos, ¿no? Porque ahora tú votas y realmente no tiene ninguna trascendencia porque si los números no dan y no dan y no van a dar porque eso no hace falta ser muy listo para darse cuenta que ahora el reparto de votos está mucho más dividido que antes y por lo tanto difícilmente ningún partido va a alcanzar una mayoría absoluta que le permita, como ellos quieren, gobernar de forma autónoma y no tener que dar cuentas a nadie. Antes se decía que las mayores absolutas eran malas porque, bueno, eso lo que impedía era que la oposición tuviese ninguna capacidad de intervenir en la política, ¿no? Bueno, pues ahora estamos en el lado contrario, ¿no? Se acabó, al menos de momento, se acabó el bipartidismo y ahora lo que tenemos es una serie de formaciones políticas que participan o quieren participar en base a su electorado en la política nacional. Pero, como digo, no tiene consecuencias el hecho de que tú vayas a votar o el hecho de que vayas a votar el próximo día de noviembre otra vez no tiene significación ninguna puesto que tú omites tu voto y si los números no le salen como ellos quieren, pues te hacen, te emplazan a que vayas a votar de nuevo. Simplificando la cuestión, yo te digo que yo siempre he sido, siempre he acudido a las citas electorales, pero eso ya se acabó. Me siento manejado y me siento utilizado a mi nivel. Poco uso pueden hacer de mí, pero no quiero participar de ese circo, ¿sabes? Ese circo lo tienen montado ellos y si ellos quieren divertirse con el circo, conmigo que no cuenten, yo pediría a la gente, eso sí te lo digo, y pediría a la gente que te siga a ti también, que al menos tuvieran en cuenta ese pensamiento mío, ¿no? De no participar más en este juego al que nos quieren someter. Yo pediría a la gente que el próximo día de noviembre no votaran y que si votan, pues que votaran en blanco. Hecho muy de menos también que este, que es un país de manifestaciones. En Madrid al año se efectúan miles de manifestaciones, algunas como consecuencia de defender derechos sociales o derechos laborales o cualquier tipo de derechos, ¿no? Aquí en Madrid, donde nosotros vivimos, al año hay miles de manifestaciones autorizadas. Pero para esto no se manifiesta nadie. Es una cosa curiosa, ¿no? Que también me hace a mí plantearme ciertas cosas, ¿no? No sé si la gente es muy buena o la gente en su conjunto muy disciplinada o toda la gente o el resto de la gente acepta de buen grado la situación y están dispuestos a acudir de nuevo a otra cita electoral con toda su buena voluntad. Porque yo cuando he ido a votar, porque he visto la cara de la gente, en su cara se reflejaba como esa alegría de participar, al menos ese día, en mejorar las cosas de su país, ¿no? De emitir ese voto y depositarlo, depositar su confianza, porque el voto no es más que eso, depositar su confianza en alguien que se lo merece, que se merece esa confianza y en los que ellos piensan que van a solucionar los problemas cotidianos, ¿no? Los problemas que son los que afectan a todo el mundo, ¿no? No sé. Ya te digo, no quiero alargarme. Yo soy una persona desilusionada en ese aspecto, muy desilusionada. Me parece una situación penosa. Me parece que esto no debería de darse. No quiero entrar a valorar las repercusiones económicas que tiene. No el hecho puntual de los costes económicos por elecciones, que bueno, que se sitúan en torno a 150 millones de euros por cada elección general. En las que se celebran, ten por cuenta que hay que gastar mucho dinero en seguridad. Hay que pagar sueldos a los policías, lógicamente. Hay que emitir muchísimas papeletas electorales, enviarlas a los domicilios. Papeletas que prácticamente nadie lee y que van directamente, en muchísimos casos, a la basura. Ni tan siquiera abrir el sobre. Eso es lo que está ocurriendo. Porque la gente, aunque ya te digo, valoro la buena voluntad de la gente, al final la gente se cansa. Y se cansa de hacer algo que luego no tenga una repercusión. Es lógico. Al menos a mí eso es lo que me ocurre. Bueno, entonces, bueno, yo pediría a la gente que, ya digo, pediría a la gente que al menos mostraran su desencanto, si es que lo tienen, si es que lo tienen, y mostraran su desencanto, no yendo a votar el día de noviembre, o si es así, que lo mostraran, pues eso, votando en blanco. Y eso es lo que te puedo contar, Cambalache. Te podría contar muchísimas cosas. Y te podría contar muchísimas cosas de cuáles son mis opiniones y mis sentimientos en relación ya con los partidos políticos y el desencanto de los partidos, con los partidos que tengo yo, con los partidos de izquierda, con la imposibilidad de que siendo partido de izquierdas y vanagloriándose siempre de serlo, y hablando siempre de lo bonito que sería formar un gobierno progresista, una coalición de izquierdas, parece mentira que eso, siendo así, si es que de verdad lo piensan, hayan sido incapaces de conseguirlo. Y eso me ha causado una frustración grande. Y por el momento nada más. Te mando un saludo muy cordial, ¿vale? Un abrazo. Hasta luego. Bueno, mis queridos amigos del canal Cambalache 3, hemos llegado al final de este vídeo aquí en la Martingala. En este espacio de debate con mi querido amigo Luis, espero que os haya gustado este tema y espero, por supuesto, que dejéis vuestras opiniones aquí abajo, en los comentarios, por supuesto, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y que deis a la campanilla para que os lleguen los vídeos y, sobre todo, si os ha gustado este vídeo, pues manita arriba, que siempre viene bien. Gracias por todos los comentarios tan bonitos que me mandáis. Gracias, de verdad, por tanto cariño y os espero en un próximo vídeo aquí, en vuestro canal Cambalache 3, en la Martingala. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Viva el vino!